Hace una semana que Estela estuvo por aquí y hace una semana que yo le preguntaba ¿Hay tratamientos de cosmética para niños? Y me decía, sí, es un campo amplio. Bueno, pues hoy vamos a conocer cosas sobre eso y lo vamos a hacer con la ayuda de Estela Belleza que están en la calle Ruiz Gómez número 11 en la primera planta, su teléfono es el 985-171414 y también en las redes sociales y en internet estelabelleza.com Van a descubrir muchas cosas interesantes a través de su página web. Estela de abajo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Así que hay cosmética para niños. Sí. Y con unos tratamientos, bueno, todos son especiales, iba a decir, especialmente cuidados para ellos pero es que yo pensaba en aquello de la piel del bebé, están en pleno crecimiento, en pleno desarrollo y yo les vemos como tan pequeñitos, ¿no? Que sería la expresión... Como más frágiles, sí. Tan frágiles que, claro, ¿qué tratamiento les hacemos? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, es que la piel del bebé es muy fina, entonces es muy fina y es más permeable a cualquier sustancia en general. Por eso es tan importante saber qué les aplicamos. Hombre, cuando nacen, la verdad es que el bebé pues tiene lo que sería la protección perfecta, que nacen cubiertos en la vermix caseosa, entonces eso es una grasa que les protege, les protege de todo, de la pérdida de agua, les defiende de cualquier infección, actúa en la termorregulación, bueno, tiene muchos efectos. Entonces, en este caso, pues lo ideal sería dejar que esta vermix se absorba de forma natural. Esas son las indicaciones también de la Organización Mundial de la Salud. Y eso se haría para... o sea, eso está bien para evitar problemas de piel futuros. Pero como lo cierto es que esto no se hace, o sea, la mayoría de los hospitales españoles no se cumple, y bueno, al margen de esto también sería una decisión de cada familia. Entonces, la piel queda más desprotegida. Ahora, es muy común aquello de, el crío tiene piel atópica. Los niños suelen tener muchos problemas de piel, que no sé si antes, en nuestra época de bebés, no se analizaban, no se conocían o no se trataban, pero las abuelas ahora dicen eso de, en vuestra época no teníais estas cosas. Seguramente sí, ¿no? Es algo que va en aumento, cada vez hay más problemas de piel. Entonces, ahí entra un poco el tema de esta desprotección, desprotección de la piel y abuso después de productos. ¿Y cómo enfocáis entonces el trabajo que hacéis en este La Belleza cuando estamos hablando de niños, de bebés? Pues, lo cierto es que aquí nosotros, o sea, realmente interés en llenar lo que es la bolsa del bebé de potingues, que es lo que suele pasar, o sea, ahí no tenemos ningún interés. Pretendemos cubrir necesidades, necesidades que vaya teniendo cada piel. Pero bueno, como también somos muy conscientes de que el público sigue demandando productos infantiles, pues por lo menos lo que hacemos es cerciorarnos de que lo que vayan a usar tenga una garantía y una seguridad del 100%. ¿Y esos productos, especialmente diseñados para niños, qué requisitos tienen que cumplir? Pues tienen que ser productos que no sean agresivos, que no sean irritantes, luego que tengan activos que estén adaptados a la piel del bebé, que estén adaptados o del niño a la capacidad también que tiene esta piel de absorción y luego pues que no contengan perfumes, que no contengan colorantes, que utilicen conservantes que sean inocuos. Entonces, bueno, esto no es tan fácil de encontrar. A veces lo que se hace es decir, bueno, pues yo lo que le pongo son productos naturales, ¿no? Pero bueno, también hay productos naturales que son altamente alergizantes, hay productos naturales que son peligrosos. De hecho, bueno, la mayoría de los productos que hay hoy en día en el mercado no pasan todos estos requisitos que decimos, lamentablemente. Con lo cual, a veces, pues yo a veces digo que mejor sería incluso no echarles nada ya de tener que usar eso. Pues sin embargo hacemos todo lo contrario. En cuanto salen de la bañera les embadurnamos de crema hidratante. Así, así es, así es. ¿Y debería de ser casi lo contrario? Sí, hombre, cuando los bañamos, por ejemplo, sí que se puede utilizar algún producto, ¿no? Claro que se puede, pero tampoco es necesario, pues eso, frotar y frotar, ni lavar en exceso. Bueno, que los niños están limpios, se mancha el culete, la zona de la boca. Sí. Hay productos, entonces, que tendríamos que poner en una lista de básicos fundamentales. Sí, pero cada bebé tendrá sus básicos, cada bebé tendrá sus necesidades. Sí que hay productos que son más habituales, pues por ejemplo la crema del cambio de pañal, porque pues la mayoría de los bebés en uno u otro momento, pues tienen, pues el culete o las zonas de los pliegues, las zonas de roce del pañal se les irrita. Y, bueno, lo que hablamos del baño, si se desea utilizar un producto para el baño, pues hay que usar un jabón que no tenga detergentes o una leche para el baño, ahí según las necesidades, según los gustos, ¿no? Más que nada de, o la necesidad de la piel. Y estos productos se echan en el agua de la bañera. No se echan sobre el bebé. No directamente sobre el cuerpo. Eso es, eso es. Y luego, pues no sé, para necesidades específicas de cada piel, pues hay cremas o aceites, ¿no? Aceites, por ejemplo, específicos si se quiere dar un masaje al bebé o al niño, ¿no? Eso ya son productos, pues como más sensoriales, más placenteros, bueno, pues que inducen un poco como a la relajación, a la hora a lo mejor de conciliar el sueño. O luego, pues otras cremas si ya, bueno, pues ya necesitamos tratar algo de la piel, ¿no? Pues algún tipo de sequedad, de descamación. Yo no soy mamá, pero usted la sí, así que pregunto, ¿estas cosas te las enseña en pediatra o no? Bueno, depende. ¿Te las cuenta la mamá de al lado que yo le echo, yo le pongo, yo...? Depende, normalmente, pues eso, la gente se suele dejar guiar, pues eso, de la publicidad o, bueno, se compra un poco por... El boca a boca también, ¿no? Por impulsos, sí, o el boca a boca. Y al final, bueno, pues es una colección de potingues que un niño no necesita. Que llevan un neceser más grande que el nuestro. Más grande que el nuestro. Y eso que somos mujeres. Eso, es mejor poco o lo justo, pero de calidad. Pero bien aprovechado, además. De calidad. Y con el término suave, que lo has utilizado varias veces, ¿no? Mucho cuidado en lo que les echamos a los niños. No irritante, claro, no irritante. Claro, por eso es tan importante el asesoramiento de un profesional, porque vosotros hacéis un estudio de la piel de ese bebé y sabéis lo que ese bebé requiere. No el otro, ¿no? Que requerirá otra cosa. Se busca siempre la necesidad del bebé, pero sobre todo nosotros también es que lo que miramos mucho es que sea la garantía del producto. Que es que es lo que decíamos, que el mercado está lleno, pero al final, bueno, pues todas las madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y la cosmética infantil, bueno, si uno se pone un poquito a mirar, pues está llena, pero llena de ingredientes que es verdad que están permitidos, es verdad que son legales. Pero se sabe, o sea, es que ya se sabe que generan sensibilización y que a la larga pueden desencadenar afecciones alérgicas. Y vosotros en Estela Belleza, ¿qué productos son los que utilizáis? Pues nosotros, que nos gusta mucho este campo también, da como mucha ternura, ¿no? Sí, tener a un peque en la cabina, ¿no? Sí, tenemos, actualmente tenemos dos líneas de productos, una es inglesa, que se llama Little Butterfly, y otra es alemana, y esta alemana tiene varias versiones, que son Boker, Baumann y Skin Aident. Y bueno, pues nada, todas las mamás, los papás, los tíos, abuelos, quien quiera puede consultarnos sin ningún compromiso, o traer a sus niños y estaremos encantados de asesorar. Que no lloran, seguro que están relajadísimos, ¿no? De todo hay, pero no pasa nada, no pasa nada. Si no ponemos una musiquita suave de fondo y que se relajen, ¿verdad? Son niños o son bebés, nos gustan de todas las maneras. Claro, Estela Belleza, les recuerdo que están en la calle Ruth Gómez, número 11, la primera planta, en el 985 17 14 14 17 14 14, y en estelabelleza.com. Gracias Estela, hasta luego. Hasta luego.